Ella es Cristina Casaldáliga, como veis, viene a daros una charla muy práctica. Me contaba que luego dejaros tiempo también para que hagáis todo tipo de preguntas y el título de la ponencia, como veis en el programa, pues de alguna forma es los beneficios que tiene la materapia en las mujeres maduras, me parece. Lo estoy diciendo en memoria, bueno, más o menos. Sí, bien, el origen no me voy a extender, la compañía me contaba, se fundó hace 30 años, es de origen catalán, tiene una masilla, un centro de formación, un pueblicito en Girona, ahora una nueva fábrica cerca de Olot, y bueno, de allí a, por supuesto, tiendas por toda España y de venta internacional, entonces seguramente será una marca que conoceréis ya. No quiero robarte ni un segundo más, el micro es tuyo, creo que prefieres hacer la presentación de pie. Pues, ahí mismo. Gracias, Cristina. Buenas tardes. ¿Se me oye bien? Sí. Como os ha dicho, mi intención es hacer la charla bastante práctica para que se entienda bien qué es la aromaterapia, porque en mis charlas, en mis presentaciones, en mis formaciones, me doy cuenta muchas veces que la gente confunde conceptos y sobre todo qué es un aceite esencial versus un aceite vegetal. La palabra aromaterapia viene de un... la primera persona que la usó fue un químico francés, René Gattefossé, que venía de una familia de fabricantes de aromas, y este señor investigó muchísimo todo el tema de las esencias y de las flores, de las plantas, y en una ocasión, en una explosión que hubo en el laboratorio, se quemó y se dio cuenta, después de que sus quemaduras habían evolucionado muy negativamente, que con aceite esencial puro de lavanda se le curaron, se le curaban, se le curaron. Entonces, empezó a estudiar mucho más en este arte de utilizar los aceites esenciales, la esencia de las plantas, en virtud de curar no solo nuestra piel, sino también nuestro cuerpo y nuestro espíritu. En alquimia hay diferentes escuelas, está la francesa, la inglesa y la española. En alquimia seguimos la tradición de los antiguos alquimistas, que viene ya de ancestral, de muchos siglos, y que bebe de distintas culturas, no solo la cristiana, sino también la judía y la árabe, que han ido recopilando información a lo largo de los años, en este arte de recuperar, de mejorar nuestro bienestar y nuestra salud con esos aceites esenciales. ¿Qué es un aceite esencial? Un aceite esencial es un líquido. En algunos casos, estos líquidos son más parecidos, son muy densos, depende del tipo de aceite. A veces una resina es muy, muy denso, tiene una textura muy gomosa y en otros casos es mucho más parecido a un líquido acuoso. No siempre tiene una textura de aceite, pero se les denomina aceites esenciales en común. Tienen esta… es la sustancia que exhalan las plantas, flores, plantas y ciertos árboles aromáticos, tienen que tener propiedades aromáticas para poder ser aceites esenciales. Evidentemente, y ahora lo veremos, nos ofrecen unos beneficios, no solo a nivel cosmético o físico, sino también a nivel energético y espiritual. Nos equilibran no solo el cuerpo, sino también nuestra alma y nuestro espíritu. En función de la planta, se obtiene el aceite esencial de una parte u otra. En el caso, por ejemplo, del jazmín y de la rosa, que son dos de las joyas de la aromaterapia, de los aceites esenciales más preciados, que tienen muchísimas propiedades excepcionales, se obtiene de los pétalos de las flores. Aquí veis una rosa damascena, ahí a mano derecha arriba de todo, que es la rosa más preciada en el mundo de la aromaterapia y no tiene nada que ver con la rosa a la que nosotros estamos acostumbrados a ver estéticamente. No parece ni una rosa, pero es la más preciada, se obtiene de Bulgaria y para obtener un kilo de aceite esencial se necesita destilar cuatro toneladas de pétalos. Lo cual, podéis imaginar, lo vendemos en unos tarritos de 5 ml y es como oro líquido, tiene unas propiedades excepcionales a nivel no solo, como os digo, físico o terapéutico, sino también emocional. En función de la parte, como os digo, podéis ver que hay, se pueden destilar semillas, se pueden destilar cortezas de plantas, se pueden destilar raíces. En el caso, por ejemplo, del sándalo, que es una madera, se destila el corazón del tronco, el más preciado es el de India, en India hay una zona en Mysore que está protegida ya por el gobierno indio, se destila el corazón del árbol y los árboles tienen que tener más de 40 años de antigüedad, con lo cual también es otro aceite que es muy preciado, tiene muchísimas propiedades anti-edad, es un gran regenerador de tejidos, tiene también muchas propiedades a nivel espiritual, nos ayuda a, por ejemplo, personas que meditan, es un gran reequilibrador de todos los chakras, nos ayuda mucho en momentos que queramos meditar. En otros casos, destilamos la planta entera y en otros casos, como por ejemplo con el citrus aurantium, que es el árbol, el naranjo amargo, podemos destilar diferentes partes. Las hojas nos dan el aceite esencial de Petit Grain, muy famoso en la perfumería, muy usado en perfumería, por su olor característico, muy fresco, se hacen muchas aguas de colonia con Petit Grain. Y, por ejemplo, también el preciado, la tercera joya, que es el neroli, que es la flor de azar. El nombre del neroli viene por una princesa que en el siglo XVIII se ponía muchísimo aceite esencial de azar, y era la princesa de neroli, empezaron a llamarle al aceite neroli por ella, en honor a ella. Hay diferentes métodos de extracción. El más usado es el vapor. De la destilación al vapor se obtiene, por un lado, el aceite esencial, en el caso de la rosa, por ejemplo, herviríamos los pétalos de rosa y obtendríamos, por un lado, el aceite esencial y, por otro lado, se obtiene lo que se llama el hidrolato, que es el agua floral, que es lo que Alquimia usa como tónicos. Nuestros tónicos son aguas florales, o sea que también tienen la esencia de la planta y lo usamos en beneficio de nuestra piel. En el caso del jazmín, es una flor tan delicada que no resiste las altas temperaturas, con lo que se tiene que destilar con un método supongo que muchos de los asistentes han visto la película El Perfume, en la que sale una escena en la que ponen en maceración pétalos en grasa, antiguamente se hacía con grasa animal, actualmente se hace con unos gases líquidos a baja temperatura, que lo que hacen es darnos una sustancia que es el concreto, que es como una especie de grasa, como una grasa. Antiguamente cuando maceraba la flor en esa grasa se obtenía ese concreto que luego se destilaba con solventes hasta que se obtiene el absoluto. Si veis, el aceite de jazmín es un aceite muy denso también, un olor espectacular, increíble. El jazmín puro es... En nuestra empresa muchas de mis compañeras nos perfumamos con aceite esencial puro de jazmín o de rosa y es excepcional. En el caso de los cítricos, de donde se obtiene el aceite es presionando la cáscara del fruto. Aquí es importante no confundirlo con un aceite vegetal, porque el aceite vegetal también se obtiene de la primera presión del fruto, pero es un aceite de oliva, de almendras, de germen de trigo, nosotros tenemos de jojoba, tenemos de muchísimos vegetales, pero son más densos, son mucho más... Bueno, la particularidad que tienen es que nos ayudan a hacer de vehículo del aceite esencial. El aceite esencial hay que usarlo en dosis muy, muy, muy pequeñas, muy bajas, en gotitas, y el aceite vegetal es el que nos ayuda a hacer que ese aceite vaya por todo nuestro cuerpo. Nos ayuda también, tiene muchísimas propiedades, los aceites vegetales, ya lo veremos, pero es importante que no se confunda con un aceite esencial, porque son diferentes, tienen un elevado peso molecular, no son la misma textura, ni la misma textura, además vienen en aromaterapia muy concentrados los aceites esenciales y los vegetales se venden ya en tarros grandes para poderlos mezclar. A nivel de efectos generales, los aceites esenciales tienen unas propiedades comunes. Antiguamente ya se vio que quemando plantas, el humo de quemar esas plantas tenía beneficios a nivel antibacteriano, bactericida y antiséptico, y en general son las propiedades comunes que tienen, también son citofilácticos, que significa que estimulan la producción de células y son también siempre muy regeneradores de la piel y de tejidos. En función de los componentes que tienen, normalmente tienen muchísimos componentes que se obtienen de esa destilación, pero en función de los componentes que tienen, tienen unas propiedades u otras. Por ejemplo, en el caso de aceites esenciales que tienen un alto componente en alcoholes o en hidrocarburos, tienen propiedades más antisépticas, más antiinflamatorias o antiinfecciosas, como por ejemplo el enebro o el árbol de té. Todo el mundo lo conoce, el árbol de té por sus propiedades micóticas, por sus propiedades antibacterianas. Cuando tienen más componentes enaldehídos, que son los componentes que le dan el olor característico al aceite, tienen propiedades desodorantes, como por ejemplo el petit crème que he mencionado antes. Cuando tienen más ésteres, ahora hemos pasado unas tiras olfativas para que olierais aceite. ¿Alguien sabría decirme el aceite qué es? Es un cítrico. Es bergamota. Es aceite de bergamota. Es un aceite que tiene un quimiotipo, un componente elevado de ésteres, que son los componentes que se consideran del buen humor. Tienen propiedades calmantes, tienen propiedades equilibrantes, reequilibrantes. La bergamota a nivel de piel nos ayuda a reequilibrar la glándula sebácea. Tienen propiedades muy sedantes y además es un gran antidepresivo. El té El Grey, que todo el mundo conoce, lleva bergamota. Es un té, bueno, en muchos casos se usa como un antidepresivo la bergamota. Cuando tienen fenoles, por ejemplo, pues tienen más propiedades desinfectantes, como puede ser una ajedrea. Como os decía, son muy poderosos y hay que usarlos en dosis muy, muy, muy bajas, gotitas. Siempre vienen con un gotero y hay que usar una, dos, tres gotas en función de las aplicaciones. Después veremos aplicaciones prácticas que os pueden ayudar en el día a día a mejorar vuestro bienestar con aromaterapia. Pero es importante saber que son, en algunos casos, solos, si los ponemos en la piel, pueden llegar a ser irritantes, como la canela. Y hay que ponerlos con estos vehículos, con estos aceites vegetales que ayudan a que ese aceite no sea tan potente. Tienen diferentes vías de acción. La oral. En alquimia hemos creado unas perlas de nutricosmética que están hechas con aceites 100% ecológicos. Tienen una mezcla de aceites vegetales y aceites esenciales. Hemos creado tres líneas. Actúan desde dentro del organismo aportándonos beneficios en nuestra belleza, en nuestra salud y en nuestro bienestar. Hay tres gamas distintas. Las tres llevan antioxidantes, las tres llevan vitamina E, pero una gama está más enfocada a frenar los síntomas del envejecimiento prematuro y también a frenar los radicales libres que nos afectan, los efectos del sol, con lo cual sería una línea más anti-aging. La otra línea nos ayuda a tener una silueta más esbelta. Se complementan muy bien con toda la gama cosmética. Son unos grandes complementos para usar junto con la cosmética. Y también tenemos las perlas, Woman Essence, que nos ayudan a equilibrar la energía femenina. Tienen también una capacidad de regular nuestro ciclo hormonal. Llevan aceite de onagra y aceite que es conocido que nos ayuda también en casos de sofocos. También nos ayudan a calmarnos, a relajarnos, a dormir mejor, estar más tranquilos. Llevan también isoflavonas de soja y son muy, un complemento nutricional con aceites esenciales con lo cual que además se viene con las dosis justas. Tomamos una perla diaria, es muy simple, se toman por periodos de tres meses y realmente nos aportan muchos beneficios. A través del masaje, como os decía, con estos aceites vegetales junto con unas gotitas de aceite esencial también obtenemos beneficios a nivel tópico por vía tópica. Y después tenemos a través de la inhalación os he traído un difusor matraz para que, no sé si sale, es muy grande la sala, no se puede, no sé si se nota el olor, pero creo que sí que a las personas que están cerca les llega bastante. Es un modo de inhalar los aceites esenciales, un modo de percibir y de tener efectos beneficiosos en nuestro cuerpo inhalándolo. A través de la nariz, de los nervios olfativos, viajan a nuestro sistema límbico y el sistema límbico interacciona muy rápidamente con nuestro sistema nervioso y con nuestro sistema endocrino, con lo cual se desencadenan procesos que nos mejoran a nivel emocional y también hormonal. Como os decía, hay diferentes aplicaciones prácticas que nos pueden ayudar a mejorar el día a día, a obtener estos beneficios de estas joyas, de estos aceites esenciales, que es que hay muchas aplicaciones, hay muy diversos tipos, muy diversas maneras. El difusor de esencias, a través de un baño, el agua y el aceite, ya sabéis que no se llevan bien. En el baño se pueden mezclar los aceites o bien con leche o con miel para poner la mezcla dentro de la bañera y obtener esos beneficios. En una sauna, en inhalaciones de vapor, por ejemplo, cuando estamos resfriados, podemos hacer inhalaciones de vapor con un aceite expectorante como el tomillo, con grandes beneficios rápidamente. En humidificadores, también podemos hacer un spray ambientador casero muy fácilmente con agua, mezclándolo con un poco de bicarbonato, poniendo el aceite esencial o con azúcar, también se diluye muy bien y obtenemos un spray casero 100% natural que nos va a ambientar nuestra casa, a perfumar nuestra casa de forma sin nada sintético que es mucho mejor que un perfume natural que uno sintético, por supuesto. En un pañuelo, poniendo tres gotitas, también obtenemos los beneficios o bien en forma de armaterapia sutil. Aquí hay que ser muy cautelosos porque, como os decía, son potentes. Entonces, con una gota o dos en determinados puntos, por ejemplo, si estamos muy nerviosos, tenemos un poco de ansiedad, podemos poner una gotita de lavanda o de bergamota en el plexo solar para notar los efectos de ese aceite esencial. También, en tratamientos faciales y corporales, Alquimia es una marca que está presente en muchos centros de estética, en espacios Alquimia, tenemos tiendas propias, en spas, en hoteles de todo el mundo y hacemos tratamientos. La ventaja de trabajar con aromaterapia es que puedes hacer tratamientos muy personalizados. Podemos hacer en función de las necesidades del cliente un tratamiento que se adecue a esas necesidades poniendo gotas en determinados momentos del tratamiento en sales, en envolturas con barro, en envolturas con algas, en los barros, en mascarillas y en la mezcla de aceite con aceite vegetal para el masaje. Con grandes resultados muy rápidamente. Y también una recomendación desde Alquimia es que os hagáis automasaje. El automasaje nos permite dedicarnos un tiempo a nosotras mismas y a nosotros mismos nos permite estar en un momento de atención plena con nosotras haciendo que el producto no solo vaya por la vía tópica sino oliendo las esencias también obtenemos los beneficios a nivel de sistema límbico. En Alquimia tenemos una gama específica para la mujer de aceites que ya vienen preparados, aceites vegetales que vienen mezclados ya con aceites esenciales. Proponemos un masaje que es una técnica de masaje que es el masaje taoísta que es una técnica ancestral que está pensado para trabajar el busto para activar nuestro sistema parasimpático que es el que nos activa la relajación y nos da calma y nos da tranquilidad y por las noches aconsejamos usar estos dos productos nuestros productos el Sensuality masajeando la zona de los ovarios y con el Bus Firming y el Generous Bus masajeamos la zona del pecho. Estos aceites nos reafirman nuestro pecho nos ayudan a mejorar a darle más volumen también nos embellecen la zona del escote nos ayudan también a reafirmar la piel y además tienen en el caso del Sensuality nos ayuda también a aumentar nuestro poder de seducción nos hace sentir mucho mejor como mujeres nos aumenta nos hace sentir más seguras nos aporta seguridad y confianza bienestar nos sentimos mucho mejor realmente si cada día dedicamos este tiempo y además el automasaje también nos ayuda porque nos permite autoexplorarnos a diario es una manera también de prevenir enfermedades con un masaje pues estás más en contacto contigo misma y te vas conociendo mejor y viendo mejor cómo vamos mejorando y también evolucionando os recomendamos el próximo lunes con motivo del día de la lucha contra el cáncer hemos preparado unos talleres en todos los espacios alquimia y en centros de estética y en las tiendas donde podéis aprender este masaje para realizarlo durante tres meses para mejorar para realmente obtener estos resultados con los productos y con esta técnica muchas gracias yo no sé vosotros y vosotras pero oyéndote poder de seducción bienestar emoción aquí apetece levantarse irse ya empezar a a usar estos aceites personalmente me he quedado con ganas de saber mucho más porque nos has dado pinceladas de aquí la fórmula no no cómo se hace ese spray bueno a ver el aquí profesor delante ahora os la leo en alto porque no le llega todavía el micrófono pero bueno pregunta por los estudios médicos doble ciego que siempre es con un grupo de control placebo que no tiene efecto y el producto sí profesor está muy bien la exposición pero simplemente que sea preguntarle sin ánimo de ofender a nadie cuántos estudios o qué estudio doble ciegos tienen ustedes para una de las aplicaciones no muchas sino le voy a pedir solo una un individuo o individua que tenga una depresión de verdad una depresión de verdad cómo mejora con la alquimia estudios médicos de alguna forma si vosotros hacéis estudios médicos porque es un producto cosmético entiendo evidentemente cuando una persona cuando hablamos de antidepresivos no hablamos de tratar una depresión con el aceite de bergamota evidentemente una persona que tiene una enfermedad lo que sí que es verdad que hay momentos en los que nos sentimos más bajas con el ánimo más bajo y el poner este cosmético este aceite en el cuerpo nos puede ayudar a mejorar en este sentido nos va a dar bienestar nos va a dar más tranquilidad yo en momentos de nervios en momentos de ansiedad pues huelo el aceite de lavanda si puedo con esto evitar tener que ir a medicarme pues mucho mejor es simplemente esto cuando una persona ya evidentemente no obtiene ningún resultado pues tiene que ir al médico le pregunta el doctor estudios doble ciego o sea realmente la compañía invierte en hacer estudios clínicos con grupos control con decir bueno a esta persona o a este grupo de personas lógicamente poblaciones con nuestros cosméticos sí que hacemos estudios clínicos por supuesto que hacemos estudios clínicos con los cosméticos que sacamos al mercado para demostrar su eficacia su seguridad sí sí para demostrar eficacia tenemos estudios de varios de nuestros cosméticos de los lanzamientos que vamos haciendo y yo entiendo corrígeme que esto yo no soy nada pero claro no tienen declaración como tal de fármaco ni de medicamento ni de aplicación de productos sanitarios una cosa es la aromaterapia una cosa es la aromaterapia que para es un poco entender nuestros cosméticos tienen aceites esenciales como son cosméticos su uso es de cosmético pero a nivel de aromaterapia sí que hay escuelas que trabajan a nivel terapéutico pero alquimia lo que ha hecho es una marca de cosmética que nos ayuda a mejorar nuestro bienestar evidentemente a nivel de aromaterapia sí que con un aceite esencial quimiotipado hay gente hay terapeutas y hay médicos que tratan nosotros tenemos médicos que trabajan con aromaterapia pero con la cosmética trabajamos a nivel tópico y a nivel de mejorar el bienestar y de mejorar nuestra piel no hay perdóname a lo mejor que me meta en efectos secundarios de posibles alergias ni en ningún momento no, claro sí, sí, sí evidentemente puede haberlas la gente sí, sí por ejemplo en embarazadas no recomendamos el uso de aceites de nuestros cosméticos les recomendamos solamente usar el antiestrías que es un aceite que solo lleva aceites vegetales no lleva esenciales evidentemente tenemos unas precauciones que vienen en nuestras etiquetas por supuesto en casos de asma no se recomienda en casos bueno evidentemente sí, sí tenemos todas unas precauciones y unas y unas y unas contraindicaciones claro que las tienen no veo manos levantadas bueno sí, ahí hay una mientras te acercan el micro claro no deja de sorprender que efectivamente siendo un arte una ciencia como nos hacías referencia antes un poco histórica de tantísimos siglos de conocimiento en lo que es la extracción de la esencia y el perfume y todo ello luego efectivamente si le queremos dar ese tratamiento con beneficios o con indicaciones o propiedades beneficiosas pues no haya unos estudios un poquito más científicos ¿no? de base con método científico que es un poco a lo que no a nivel de aromaterapia los hay por supuesto hay escuelas de aromaterapia que tienen muchos estudios a nivel de cosmética de la cosmética yo lo que he querido explicar es que es la aromaterapia y como alquimia se beneficia de estos aceites para hacer sus cosméticos evidentemente nuestros cosméticos llegan hasta hasta un punto pero sí que sí que hay estudios pero por supuesto que hay una escuela hay una escuela de aromaterapia que tiene unos estudios y además hay gente que trata enfermedades con aromaterapia ¿ah sí? pues se me va a apuntar para investigar un poquito más disculpa que no te quería buenas tardes que no es una pregunta es una opinión personal me alegro y doy muchas gracias a los organizadores de estos encuentros y observo que se hace mucho hincapié en promoción de la medicina natural digamos ¿no? estoy convencida y con todo el respeto por la medicina tradicional y no pueden existir una sin otra pero si si haríamos caso más a a la naturaleza siempre vamos a salir mucho más beneficiados desde el punto de vista de de la salud y nada simplemente era eso sin despreciar la medicina tradicional que hace muchos estudios yo de profesión soy ingeniera química creo en los químicos y en todas las sustancias y hay una estrecha relación entre todas las sustancias pero en el momento que España va a dar más más lugar a a los métodos naturales va a crecer mucho y va a ganar muchísimo más en salud y ganamos todos gracias me ha llamado la atención discúlpame que te refieras a la a la ciencia médica como la medicina tradicional cuando otros podrían pensar que lo tradicional es la la basada en las ciencias naturales eso es curioso bueno nada es un comentario bueno hay alguna otra opinión o comentarios aquí delante si le veis mantén el brazo levantado y aquí tenéis otra esta hola buenas tardes ¿qué tal? quería preguntar has comentado antes las personas que tenían asma en en determinado no me acuerdo en concreto que aceite estaba contraindicado entonces quería preguntar la aromaterapia en general está contraindicado para personas asmáticas solamente algunos tipos de aceites esenciales gracias disculpame si nos puedes volver a repetir la pregunta las personas que sufren asma pueden utilizar aromaterapia o hay aceites esenciales que están contraindicados en principio es una está contraindicado en personas el asma que si está contraindicado en aromaterapia o con aceites en aromaterapia está contraindicado no quiere decir que no puedan usar un cosmético que lleve algunos en proporciones bajas pero en principio la aromaterapia está contraindicada porque por los vapores o porque en algunos casos hay aceites que son expectorantes o pueden desencadenar una crisis asmática correcto y tenía así una pregunta bueno yo no me refiero a la persona que acaba de preguntar por el asma esto es aparte yo he hecho de menos un enfoque de cara a la menopausia porque yo o he entrado cinco minutos tarde y en esos cinco minutos he hablado mucho de la menopausia o yo no no me he dado por la aludida vamos entonces hemos hablado incluso hasta de las esencias en mujeres embarazadas y estamos aquí por todo lo contrario creo bueno si quieres Cristina o nos puedes recomendar dice que echa en falta un poquito como estamos en un foro de menopausia que recomendarías a estas mujeres que en los 45 o 55 bueno pues que estamos en ese inicio de premenopausia o menopausia viviendo esa etapa ese ciclo ese periodo que nos toca a las mujeres como nos llevamos todo el día hablando de ello pues concretamente que aceites o que tratamientos recomendáis para esta etapa bueno toda la gama de esencia femenina que he recomendado nos ayuda a mejorar también las perlas de nutricosmética las woman essence están indicadas para la mujer a cualquier edad pero sí que realmente como os comentaba los aceites que lleva de onagra y los aceites que lleva las isoflavonas de soja que lleva nos ayudan también a mejorar en estos procesos hay muchísimas mujeres que usan estas perlas y que están tenemos muchísimas feedbacks muchos comentarios de consumidoras que nos llegan que han obtenido grandes que han notado mucha mejora con la toma de las perlas y con el uso de estos aceites de la gama de esencia femenina incluso en sofocos descansan mucho mejor notan mucha mejora también a nivel de humor se notan mucho mejor no sé si o querías más aceites concretos no sé si respondo a la petición ¿hay algún otro comentario? no realmente un poquito es el la experiencia Cristina lleva poquito tiempo en la compañía me contaba antes entonces bueno supongo que también los años van haciendo que tengas una cercanía más allá con los consumidores los cambios los ciclos las costumbres vosotros me comentabas que básicamente vuestra distribución a pesar de que tenéis las tiendas a la calle es verdad que la distribución de vuestros productos mayoritariamente ya lo explicaba son en spas en centros de estética de cuidados donde la mujer va a buscar un relax si queréis o unos masajes que son un poco añadidos o complementarios efectivamente a los tratamientos además es una cosmética 100% natural que también nos ayuda a obtener resultados versus la cosmética que tiene derivados del petróleo y que tiene más químicos más productos sintéticos más perfumes sintéticos todo esto evidentemente también es una ventaja sobre no solo el hecho de usar en nuestras composiciones aceites vegetales esenciales 100% naturales sino el hecho de que no haya ningún derivado del petróleo ningún producto que pueda ser dañino para la piel vale pero un poco por contestar a la persona que decía que a lo mejor claro no es un producto de una clínica no entiendo no se corrige son productos más de más de una cosa es un aceite esencial que puede tener unos beneficios que además depende de si es puro o es también los hay sintéticos reconstituidos y completamente artificiales he visto aceites esenciales en tiendas que son de jazmín que son completamente sintéticos que no es aceite esencial es que es transparente no tiene nada que ver con un absoluto de jazmín aunque se usan en perfumería también pero evidentemente tienen unas propiedades como os he explicado también a nivel cosmético pero también como nos llegan penetran a través de la inhalación al sistema límbico pues también desencadenan una serie de beneficios pero claro una cosa es el aceite esencial y la otra es la cosmética la cosmética la hueles y tienes esos beneficios de oler al ser natural pues sí que tienes los beneficios si es sintético esos efectos no los tienes ¿qué divulgación? ¿cómo llegáis a la calle? ¿vía artículos o reportajes o donde quiero decir o charlas para explicar igual que nos has contado aquí supongo pero con un poco más de detalle pues esto el funcionamiento exactamente ya no la extracción y los procesos de cómo conseguir la esencia o los mecanismos sino realmente la aplicabilidad que tiene pues eso como de uso tópico cómo lo absorbe la piel o cómo se queda bueno lo mejor es usar productos para más seguridad evidentemente productos cosméticos que ya están formulados entonces a través de nuestros canales de venta informamos bien son los vendedores en el punto de venta que llegan o el esteticista o el terapeuta del spa la persona que se encarga de trabajar con los productos quien determina o quien le puede aconsejar mejor al cliente cuál es el cosmético más adecuado para su tipo de piel o para su en el caso de como explicaba los tratamientos que se hacen ya en una cabina o en un spa sí que ahí esa persona está formada y puede hacer unas mezclas específicas concretas para hacer un masaje una mascarilla dependiendo de las necesidades si quiere un efecto más antiedad o si quiere más nutrición o si quiere más hidratación bueno yo con estas cosas me imagino que estaréis de acuerdo que al final el que mejor lo puede referir o el que puede hablar más de ello es el usuario por tanto bueno pues animaros a que si os apetece que lo probáis porque desde luego si no lo has probado no puedes tener opinión no puedes tener ningún criterio el automasaje también es muy importante para esto que decía creo que también ayuda mucho a la mujer a mejorar el bienestar dedicarse un tiempo es cierto que yo me encuentro con muchas amigas que empiezan a usar productos naturales y realmente el olor ya crea como hace crear más hábito más ganas tienes ganas de oler ese producto te sientes como te hace sentir bien y entonces te cuidas más te lleva a cuidarte más que a mí me ha pasado y a muchas personas que usan productos naturales cosméticos naturales con esos olores tan característicos pues les pasa aunque vayas cambiando pero sí que realmente notas muchos beneficios de hacerte también tu automasaje y tu tratamiento en casa de todas formas perdona hay una pregunta levantar la mano para que os vea de todas formas que coste habrá un abanico muy grande pero te quiero decir que me da un poco la sensación de que al final son cuatro privilegiadas por decirlo de alguna manera las que pueden acceder a todas estas maravillas porque se oye mal no sé si el micro no lo tenéis activado yo te oigo y lo voy a repetir lo que te quiero decir es que al final la sensación que me da que probablemente es desconocimiento que habrá una gama de precios y dependiendo del producto de tal pero si quiero decir la sensación que a mí me da es que si nos tomáramos todo todo lo que nos recomendáis que seguro que es maravilloso no habría sueldo para soportarlo o sea entonces creo que queremos cosas como no sé o a lo mejor enfocarlo más como al andar por casa porque las sensaciones de el spa la cabina pues genial ¿sabes? pero es que no llegó a día 15 de mes o sea bueno vamos a hacer la pregunta en general es una aportación así global que con todo lo que nos has contado esta persona tiene la sensación de que estos son tratamientos bueno tratamientos vamos a llamarlos digamos si quieres mimos o autorregalos que superan digamos un poco la economía doméstica que si cuál es el precio medio digamos porque tú hablas de unas grajeas bueno le llamáis como le has llamado a las perlas pero estos son tres meses mínimo para los masajes los aceites yo no soy consumidora no puedo opinar pero qué coste tú tienes nos puedes dar idea del precio de esto para qué porque dice que es algo que seguro que es muy caro pero depende de lo que claro depende de lo que quieras invertir el dinero hay gente que invierte en marcas de cosmética sintética mucho dinero y obtiene muchos menos beneficios son productos que duran muchísimo mucho precios hay de todos tipos evidentemente tenemos cosméticos que son de precio medio y cosméticos de precio más elevado en función de las necesidades también y del poder adquisitivo pues del cliente se invierte en una cosa o en otra estamos en sí estamos en una gama media alta pero nuestras clientas repiten vuelven a comprarse y sobre todo una de las ventajas es que duran muchísimo son cosméticos 100% activos no tienen muchos cosméticos están hechos prácticamente el 60% de agua entonces una cosmética que tiene aceites vegetales que tiene aguas florales que tiene aceites esenciales te va a durar muchísimo más piensa que nuestras botellas de aceite de sí igual nos lo comparas con una marca de producto que tiene más agua y más sintético y es el precio igual es más elevado igual es el doble pero te va a durar muchísimo más con lo cual al final te sale a cuenta aparte que es 100% natural y permite que tu piel respire que tratarla de forma mucho más menos agresiva que los cosméticos sin agrederla con lo cual a la larga los beneficios son mucho mayores y en precios por intentar acotar que sería por encima de los que las cremas de derma de alta gama de farmacia tenemos productos de 30 tenemos productos de 60 y tenemos productos de 200 depende creo que sí que el 200 es el precio más elevado pues ya tenemos una idea tampoco tenemos ni de 500 ni de 1000 como otras marcas yo creo que para lo que duran se pueden comprar agradecerte en nombre de la organización el traslado que sé que cuando te pillan así en las últimas 24 horas oye vete porque la parte espiritual y todo que me ha quedado con ganas de preguntarte yo sé que esta persona el fundador bueno que catalana y es filósofo y es una persona vivió en París se formó como perfumista y luego la impronta esta parte espiritual que ha tratado de trasladar seguro que nos la hubiera contado con una pasión de persona que es difícil sustituirlo así que gracias por el esfuerzo y gracias a vosotros por estar aquí por vuestras preguntas y lo mismo dentro de aquí a 5 o 10 minutos empezamos con la siguiente gracias gracias